¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver con el proyecto de la Ranger, ya que nomás lo del Caribe nomás no está resultando Pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo preparados esos esos soportes para colocarle lo que es la tapadera de aquí de la batea pero pues vamos a tener que quitar los plásticos la verdad me gusta mucho como se ven los plásticos pero con eso casi vamos a tener que quitarlos porque la tapadera va aquí encima vamos a ver, vamos a presentar la tapa ya sin los plásticos a ver dónde queda para que quede el ras y le vamos a echar body en esta parte, lo que es el recubrimiento del Raptor, también y pues aquí la tenemos aquí está la tapadera se lo trae una Ranger también me lo vendieron con los pistones también ya lo bueno, la verdad iba a comprar otra ayer que no traía los pistones estos que no me gustaba por eso me la vendían en mil pesos la otra tapa pero no traía ni las bisagras estas para los seguros pues esto trae un foco ahí para se pone batería porque obviamente ya con los focos de la cabina ya no te lo usan la caja entonces este ya está los pistones están buenos los dos y vamos a ver vamos a preparar para pintarla Pacho Pacho me va a ayudar a lijarla no tiene tantos detalles por ejemplo aquí se me pone estos detallitos nada más en los taburetes en los burros y como pueden ver aquí están los detalles o sea aquí se ve que tiene fisura pero creo que lijándole ya se van a desvanecer también tiene esta chapa la otra tapa que iba a comprar no la tenía no tiene la chapa ni los pistones aquí tiene un detallito aquí la vamos a empastar vamos a poner pasta y lijarlo ya para igual para fondear y realmente pues si tienen detallitos pero pues no son tantos la verdad y no son profundos porque hay unas vistas que están quebradas de las orillas y todo eso ya está no no se está entera entonces ahí te vamos a proceder a quitar esto para que quede bien pintado y también vamos a mandar a hacer lo que son las llaves de verdad que se me va a complicar un poco por el seguro porque ya la presenté y no la vi más o menos como me agarran pues tenemos que fabricarle algo para que agarre su seguro entonces aquí pues este lo vamos a tapar para que quede para que se vea y vamos a quitar las chapas entonces aquí le está avanzando a mi papá y al Pancho que Pancho como va la arruñaron habla wey eso que está envidado al Pancho aquí ya va quedando su pedazo todo esto ya quedó lisito ya no se siente ningún borde ni nada pues pues así tenemos que hacerle con todo esto así hasta que quede hasta que vaya quedando sin listo todo que no se noten los golpes porque ya pintado todo eso se nota mucho entonces estamos a tratar de dejarlo lo mejor posible para poder fondear y ya se va a pintar la neta para que me igualen el color de la tapa aquí un divino con el señor y ahí va a estar preparando el plata le acaban de le pusieron un puntito aquí de pintura para la igualación y ya ni se nota aquí está no se alcanza a distinguir entonces de colores plata es plata normal se llama no hay que modificarlo aquí tenemos la tapadera la volteamos porque voy a proceder a pintar la negra de aquí arriba y ya quedó todo preparado abajo ya compramos la pintura entonces la volteé para pintar esa parte negra primero entonces ya que seque ya no hay tanto problema de que se maltrate por este lado pues de lo contrario la pintamos por aquí por abajo bueno lo que es la parte de arriba entonces la voltearla se va a volver a maltratar se va a pintar negra toda esta parte ya para que el momento de levantarla pues ya se vea negro parejo todo vamos a dar una limpiada para pintar la tapa por la parte de atrás la toma de la lista y la toma de la lista y la toma de la pintura de la lista chicos polished y etc esto y se que Gracias. 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 Se van a empezar a quitar los plásticos para presentar la tapadera y ver hasta dónde la vamos a pintar, lo que es la parte de aquí adentro con body. Acaban de ver, le pintamos esta línea, porque de esta línea hacia arriba le vamos a echar body. Vamos a poner cinta, un poquito más arriba que quede la cinta para que no se alcance a ver. Ya se agarra por aquel lado y yo lo voy a hacer por este lado. Aquí le vamos a hacer una lijada a todo esto y echarle el body. Aquí estamos dejando esta parte, ya instalamos la cinta y ya para poder proceder a echarle el body. Estamos tapando los agujeros que tiene ahí y ya el body va a quedar por encima ya que no se va a notar nada. Y al principio vamos a ponerle body en esta parte también, pero no lo voy a echar porque está muy bien pintada. Entonces no quiero arruinar eso. Lo vamos a echar aquí nada más y vamos a empapelar todo lo que es la parte del medallón, el vidrio y esta parte de aquí para abajo para que no se manchen nada. Aquí ya tenemos empapelada la camioneta y aquí tenemos el body y que vamos a usar es este. Es un poquito más caro que el 3M, queda mejor. Entonces vamos a proceder a echarlo. ¿Qué me va a grabar? Hola. ¿Está listo? No puedo aprovecharlo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo ver. Ahorita iba a poner lo que son las bases Pero me di cuenta que quedan muy pegadas al vidrio ¿Por qué? Porque cuando quité la caja Cuando hice el body lift Yo lo dejé muy pegado aquí a la cabina Y ya había otro Ranger después Y me di cuenta que está más despegado todo esto Entonces por eso que me está pegando aquí Yo pues se podría poner ahí Pero la tapa va a entrar aquí Y va a golpear el vidrio Y lo puede quebrar Entonces lo que tengo que hacer Quitar el eyeliner Y para aflojar los tornillos Y recorrer la caja hacia atrás Ya para que no tenga problemas ahí con el cristal Entonces pues A quitar todas las fijas que trae Y sacarlo Bueno aquí ya soltamos lo que son todos los tornillos Quitamos el eyeliner Y ya Nada más la recorremos hacia atrás Entonces con mucho cuidado aquí también Una parte de De la defensa Porque no nos puede quedar desnivelada aquí también Voy a jalar al mismo tiempo Y a ver Ahí se puede ver que ya es más Más grande el espacio Entonces ahorita Yo los había puesto con puros tornillos Como pueden ver Tiene dos tornillos Para presionar Con estos los presenté También los recorté Porque en la parte de aquí Me queda muy pegado a sacar todavía Aún así Siendo que ya Ya despegué La caja de aquí Entonces decidí Con los dos tornillos Pues la medí la tapa Ya que cerrara bien Y todo Eso normalmente van para adentro Pero lo que pasaba aquí Que la tapa la cerraba Y me despegó el body de aquí Ahorita se lo voy a enseñar Porque no quedaba montada Lo que es el empaque Quedaba encaramada Entonces los volteé Los medí con estos dos tornillos Nada más los puse Y ya quedó bien Entonces ya decidí remacharlo Le puse Entonces pues parás Como más o menos se va a ver así La tapadera Vamos a dejarla así O que quede un poquito más Más inclinada hacia abajo Pero se me hace bien Entonces ya sí Ya tengo el trapeador Y tengo aquí el pistón El pistón Tengo que atornillar aquí Estos aquí Ya se va a tener solo Con los puros pistones Entonces voy a proceder A abarrarle aquí Aquí no más o menos Queda el pistón Yo creo que sí va a cerrar Entonces vamos a A atornillar esto aquí Vamos a abarrinar Ya para poderlo instalar aquí Y de aquel lado Y de aquel lado igual Aquí es una toma La tapadera Vamos a lavar La troca Vamos a lavar El red liner Hay que ponerlo ahorita todavía Vamos a la camioneta Y vamos a hacerle unas tomas Ahorita de como quedó Entonces pues comentenme amigos Que les parece la La nueva modificación A la Ranger Como pueden ver Ahí se ve bastante bien Incluso pues la puedes dejar levantar En algún lado Y da un look bastante Bastante bonito La verdad Como pueden ver Es de bastante Bastante utilidad Te sirve bastante Tener una tapadera de esta Aparte que se ve bien Pues te va a mantener limpia Lo que es esta parte Yo en este caso Traigo el bed liner Entonces Se me complicó un poco La verdad La instalación Y eso que pues Realmente era una Ranger Como pueden ver Ahí tuve que trazar La solerita Y pues No fue tan sencillo La verdad Pero pues ahí Coménteme Que les parece Se mira muy diferente La verdad Los plásticos Los publique anoche Y los vendí así En el instante Nos los pagaron De Obregón Sonora La verdad Aquí está cerca Y pues que bueno Que se quede alguien cercano Con los plásticos Y Y pues ahí lo voy a instalar A cámara Y nos vamos a dar fotos Yo los iba a guardar Pero en este caso Yo creo que Me gusta bastante Como quedó Lo que es la tapadera Yo creo que lo voy a dejar Bastante tiempo así Entonces pues Comentenme Que les pareció Y pues si quieren Más videos de la Ranger Hacemos sugerencias Mándenme al Instagram Que le puedo meter Y todo eso Para yo hacérselo La camioneta Entonces pues Sigue el video de hoy amigos Suscríbanse Denle like Y nos vemos a la próxima